En la Biblioteca del Congreso Nacional se llevó a cabo la muestra Voces y Sentidos, la cual tiene como finalidad dar a conocer las lenguas heredadas en la región a través de pinturas y leyendas. Estamos explicando en base a pinturas y leyendas en el propio idioma que se hablan en la región. Tenemos el Kun, por ejemplo, que se habla en la región de Argentina, el Guaraní que se habla en Paraguay, norte de Argentina y Brasil, el Quechua que se habla en toda la zona andina, Mapundungún que es también hablado en Argentina y Chile. Y esa es la exposición, es importante que se quiera conocer las lenguas que hemos heredado en la región, nuestra descendencia de los nativos. Contamos con las exposiciones de los relatos ilustrados, que son ocho artistas de Tandil. Contamos con los juegos ancestrales también, queremos que nos visiten. Estamos desde la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional hasta el 31 de diciembre. Esto es un apoyo de la UNESCO y a la embajada paraguaya en Argentina.